¡Ey tú! ¿Cómo va? Es un video detrás de otro y en cada episodio tu nivel de Brauhala está como subiendo, así está. ¿Quieres saber un secreto para ganar más partidas? Te lo voy a contar, pero no se lo digas a nadie, ¿ok? ¡No morir! ¿Eh? Y es de eso de lo que vamos a hablar hoy, de la sobrevivencia. Para de estar nervioso o morir cuando tratas de volver a la arena. Hoy tú vas a dominar todos los saltos y formas de no caer afuera del ring, ¿ok? Yo soy Cristian de Ubisoft Latinoamérica y para este video no te prometo la victoria, pero ya no serás jamás una pera de boxeo de tu oponente. ¡Para ya de sufrir! A estas alturas, tú ya debes haber notado que Brauhala es un juego con muchos saltos, teniendo varias formas de que tú puedas ganar más altura y recorrer grandes distancias. Pero a veces puede ser tanta cosa junta que confunde, ¿no? Así que yo estoy acá para simplificar. Toma atención y anota. En Brauhala, a partir del suelo, tú tienes un salto de partida más dos en el aire. Si tú solo caes de la plataforma o fuiste arrojado, no tendrás salto de partida quedando solo dos en el aire. Fíjate que, del humo salen unos rayos rojos en tu último salto. Cuando estés pegado a la pared, también tendrás un salto de partida y dos más en el aire, como en el piso. Además de los saltos, también tienes el recovery, que es tu ataque fuerte neutro o para los lados en el aire. Este funciona como un salto especial, que recorre una distancia mayor y que también es un ataque, y tú puedes usarlo tanto para acertar a tu oponente como para ganar más altura. El nombre recovery ya te lo dice. Recovery. Recuperación. ¿Es para qué? Es para que te recuperes a la arena. Él es básicamente un salto más en tus recursos y puedes usarlo tanto antes como después de gastar tus saltos aéreos. Ya, entonces, veamos cómo va la cuenta para que no nos perdamos. Piecitos en el suelo. Tú puedes dar un salto de partida, dos saltos aéreos y un recovery. Un detalle especial sobre el recovery, si lo usas primero, cuando aún tienes los dos saltos aéreos, vas a poder repetir el recovery, siendo una versión menor de este, que nosotros llamamos de recovery exauto. En ese caso, cada recovery que uses va a gastar uno de tus dos saltos aéreos. Entonces, ten mucho cuidado. Normalmente, usamos más este movimiento para acertar al oponente que solo para volver a la arena en sí. Por último, también tenemos la esquiva, que puede ser usada en la dirección que tú quieras. Cuando estás en el aire, de esa forma, funciona prácticamente como un impulso más. Entonces, tenemos dos saltos aéreos, un recovery y una esquiva. Es solo colocar todo eso en práctica, que ya verás, se van a tener que esforzar para golpearte. Esa es la magia de Braujala. Usando bien todos los recursos en una partida, verás que recorres grandes distancias. Cuando tú gastes todos tus saltos, recoveries y esquiva, vas a percibir varias gotas saliendo de tu personaje. Esa es la forma del juego de decir wow 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 wow, ya usaste todo. Si caen las gotas, ya fue, se acabó. Finito. Para poder recuperar tus saltos, en caso de que los gastaras, cada uno de ellos va a funcionar de una forma diferente. A modo general, tus dos saltos aéreos y el recovery, los recuperas tocando el piso o la pared nuevamente. Tocaste, volvieron. Barabing, barabang, barabum. Cuando el enemigo te acierta en el aire después de gastar tus dos saltos aéreos, tú ganas un salto aéreo extra, para tener la chance de volver. ¿Entendiste? Te pegan en el aire, como compensación, el juego te da un salto aéreo. En el recovery, en comparación, es solo uno. Solo lo recuperas tocando el suelo o la pared. Incluso, en caso de que el recovery sea interrumpido a lo largo del inicio, tienes una animación especial. Mira acá. En el caso de la esquiva, ella tiene un tiempo de recarga. Normalmente, volviendo para la arena, solo tendrás tiempo para uno, así que úsala con sabiduría. Como uno de tus últimos recursos para escabullirte de ese último golpe que tu oponente te quiere dar para terminar todo. Todavía existe un caso específico, el chase dodge. En caso de que le aciertes un oponente en el aire, tú puedes usar enseguida un chase dodge en la dirección de tu ataque o para arriba. Nosotros ya hemos hablado de ella. Funciona de forma muy simple. Con todo golpe que tu acierta se embraujala, tú puedes usar una esquiva especial inmediatamente, mientras sea en la dirección que está volando tu oponente, o arriba, o abajo. Nunca puede ser hacia atrás. Entonces, si el oponente hace una bobería y tú estás ahí en el camino, da para usar el chase dodge para volver también. Eso te da invulnerabilidad y recorres una larga distancia. Algunas veces, ganar una chase dodge acertando un golpe es tu única chance de sobrevivir. Ya, te mostramos las herramientas, pero lo más importante será siempre mantener la calma. Con todos estos saltos y recoveries, cuya puedes volver de muy lejos. El truco es usar cada uno de estos en el momento cierto, controlando los nervios en cada movimiento. El mayor peligro es que te quedes debajo de la arena, porque de ahí tú puedes terminar dando un cabezazo por debajo y fuiste. Ya no hay que hacer, solo morir. Entonces, vamos despacio. La calma te va a ayudar también a observar qué es lo que tu oponente está intentando hacer para impedir que tú vuelvas, y así será más fácil saber cuándo esquivar. Si tú siempre te desesperas para volver, si te tiemblan las rodillas al salir del suelo, te voy a pasar un entrenamiento especial que te va a cambiar la vida. Ya, vamos. Abre el modo entrenamiento jugar offline y escoge una leyenda con al menos 5 de velocidad. Ay, pero Cristian, ¿por qué 5 de velocidad? Ok, mira. El atributo de velocidad hace que tu desplazamiento horizontal en el aire sea más rápido y así cubres más distancia en cada salto. Para el ejercicio que vamos a hacer aquí, tener al menos 5 de velocidad es lo ideal para comenzar, ¿ok? Ok. A partir de ahí vas a seleccionar el mapa King Pass, que está acá en la pantalla. Perfecto. Y ahí viene el desafío. Intenta dar la vuelta al mapa por debajo de la plataforma, de izquierda a derecha, combinando toda la extensión de tus recursos aéreos de esta forma. Mantén la calma, usa cada uno de tus saltos, uno la ves, y si lo haces bien, vas a conseguir llegar a otro lado. Tranquilo, que el inicio es difícil y vas a morir más de una vez. Pero verás que de a poco comenzarás a administrar mucho mejor tus recursos aéreos durante la partida. Tú puedes usar tus saltos en el orden que quieras. Incluso es súper bueno que experimentes distintas formas para practicar. El tip es, deja la esquiva como lo último que hagas e intenta usarla en dirección hacia arriba, y así será mucho más fácil llegar al otro muro de ese lado. Si quieres ser aún más maestro del control aéreo, acá va otro tip de master. Cuando estés desarmado, el Dawn Air puede ayudar mucho en el desplazamiento. Utilízalo para dar un toquecito ligero en la pared y ya ir encaminando a la otra extremidad. Tú podrás ver que aún será más fácil, y así incluso da para ir de derecha a izquierda. Lo interesante del Dawn Air es que él tiene un desplazamiento de velocidad constante para todos los personajes. Eso va a ayudar mucho a quienes tienen menos puntos en el atributo de velocidad. Vale notar que, en el contexto de una partida real, existen momentos donde es muy útil cruzar la arena por debajo. Si estás recibiendo una presión muy fuerte en la pared, dar la vuelta por abajo te ayudará a huir de la cobranza que te están pasando de manos del oponente. Solo ten cuidado de no vacilar en los saltos. Entrena bastante antes. Al fin de cuentas, no quieres hacer el ridículo de bajar y morir en el intento, ¿eh? Además del Dawn Air desarmado, algunas armas poseen ataques aéreos que te ayudan mucho a ganar más distancia también. La lanza cohete, el cañón y los guanteletes poseen Side Airs que recorren una buena distancia horizontal. Si intercalas esto con cada salto, vas a conseguir avanzar mucho más. Para quienes no recuerden, el Side Air es el ataque ligero hacia el lado en el aire. El Side Air de estas armas también son movimientos de desplazamiento constante. Entonces, incluso si tu personaje tiene poca velocidad, igual podrás regresar linda y tranquilamente a la arena. Ya da para percibir que velocidad es un atributo que hace mucha diferencia en la hora de recuperar el piso, ¿no? Por lo mismo, normalmente un tip que damos en caso de que juegues con un personaje con menos de 5 de velocidad es considerar usar una postura de velocidad y así tener una sobrevivencia un poco mejor. Esto no es una regla, cada caso es un caso, pero siempre vale la pena considerar. Después de hacer este entrenamiento, creo que quedarás todo animado a entrar a contiendas en la orilla y en el aire, ¿no? ¡Calma muchacho! Hay un detalle importante extra para no perder tus superpoderes arácnidos agarrando la pared. Como ya te dije, pegarse a la pared hace que recuperes tus saltos, pero no es lo mismo que pisar el suelo. Hay un gran pero entremedio. Esto es algo bien avanzado, pero mira, si tú continúas recuperando saltos en el muro, después de 9 saltos, aparecerá un primer punto de exclamación en tu personaje. Después de 12 saltos sin tocar el piso, aparecerán 2 puntos de exclamación. Y después de 15 saltos, 3 puntos de exclamación. Cuando aparezcan los 3 puntos de exclamación, tú perderás todos tus saltos. Si no tocaste el piso, caerás muerto. Esa mecánica es para prevenir que un jugador quede de forma infinita en la pared, evitando al oponente. Aún así, una opción de resetear los puntos de exclamación sin tener que ir al piso es acertando o recibiendo un ataque de algún enemigo. Pero recuerda, si aparecen 3 puntos de exclamación, ¡ya fue! No hay como. Solo podrás recuperarte dando mini saltitos uno en uno en la pared, te quedarás sin ningún recurso aéreo. Solo el salto de pared mismo. Nosotros llamamos a este estado de 3 exclamaciones, sin saltos extras, de wall sleep. Existen muchas tácticas para que tú puedas volver a la arena de diversas formas. Usando tus saltos en diferentes órdenes. Dando la vuelta al mapa. Tirando la arma al frente para atrapar a ese oponente que quería finalizar en la pared. Utilizar ciertos ataques para protegerte y mucho más. Tú ya tienes las herramientas. Solo basta usar tu creatividad para encontrar la mejor solución y practicar mucho. Arriesga en tus partidas no rankeadas y así aprenderás más y más. El entrenamiento de la vuelta al mapa es algo que puedes hacer en diferentes lugares. Utiliza los personajes que normalmente juegas junto con sus armas y aprenderás detalles importantes para tu aprendizaje. Ya gente, este video está quedando por acá nomás. Espero que después de esto logres hacer sufrir a tu oponente cuando intentes finalizar. Queden atentos que aún tenemos más episodios en el futuro. Así que ya saben, dejen ese like sabrosón, inscríbete en el canal de Ubisoft Latinoamérica y activa la campana con las notificaciones para no perderte el próximo video. La playlist con todos los episodios está en la descripción. Mi nombre es el Cristian Rojas y sin nada más que decir, nos vemos la próxima vez.